CRIPTA BOY Sí, yeah, yeah, ajá, yeah, it's right, boy Perdóname nena, no fue mi intención, sé que te herí Fue un costo necesario en cada corte con el bisturí Después que te abrí y vi lo que dentro había Pude aceptar y comprender lo que antes no entendía Ni nada más vacía, igual Tumba de hielo y viniste donde el rey helado en busca Dejo un consuelo en Semana Santa como carne y pego con alevosía Aquí la conciencia se amplía hasta causar la estría Se fomenta la fractura que parte el alma en calma En una expedición al Chibalba El águila calva me recuerda que usa su visión Desde arriba mundo estratega en cada situación Palabras prácticas, parkuren la estructura de la música No es válida una esvástica, pero sí una iglesia satánica Tu crítica es estúpida y para nada lógica Tu argumento carece de peso si solo importa la estética Si todo lo que se hace, se dice y se piensa Danza en contradicción, caos sin coherencia Se evidencia la poca inteligencia del individuo en cuestión Induce mi oposición, lo que no tiene es mi admiración En el ritmo como Rambo, las líneas tienen un rumbo No me escondo, sobrespongo Encaje y bombo, son un fraude como equipo Engañan solo a tontos Toda verdad es curva en este mundo redondo Fascista, no producto de la cuarta mal hecha Mucho menos de la quinta, la sexta, ultraderecha Si no comprende lo que hablamos, usted no sabe de historia Si no entiende lo que digo, no conocerá la gloria Fascista El Aydra 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 El Aydra